Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros, y Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar, tiene el poder de arrojar a la geena. Sí, se los repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, nos dice hoy el Señor Jesús. El hipócrita es el que muestra una cara hacia afuera, para que todos lo reconozcan y lo aplaudan, para sentirse mejor que los otros. Pero hacia adentro vive otra cosa. Se termina poniendo el valor de sí mismo en la apariencia hacia afuera, y se termina volviendo ciego. Es el vicio de la soberbia, que está en la raíz de todo pecado. Es como la levadura. Basta solo un poquito de esta sustancia, pero es suficiente para fermentar y crecer una gran masa. El Señor Jesús nos quiere advertir que hay algo tan pequeño, pero que al mismo tiempo puede hacer tanto mal. La soberbia. Esta que nos lleva a vivir de apariencias, a creernos buenos, incluso a sentirnos tan religiosos, tan espirituales, que uno se termina sintiendo superior, con derecho a juzgar a los demás, a los que en teoría no están tan cerca de Dios, a minusvalorarlos. Esto es terrible, porque cuando uno empieza a creerse que está por encima de los demás, la soberbia lo termina embriagando, y se hace incapaz de ver la realidad con claridad. Esa era la gran ceguera de los fariseos. Se creían muy buenos, muy justos, muy espirituales, mejores que los demás. Seamos nosotros, humildes y sencillos de corazón. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 12.1 Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Volumen 6, capítulo 137, octubre 18, 1905 Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, ha venido Jesús, de improviso, y me ha dicho, Hija mía, qué tontería, hasta en las cosas santas piensan en cómo contentarse a sí mismos. Si en las cosas santas me hacen a un lado, ¿dónde encontraré yo un lugar en las acciones de mis criaturas? Qué engaño, mientras que el todo está en que las acciones sean precedidas por el amor. En llevarlas a cabo, reunir cuantas más cosas pueda, para acrecentar el amor, Y estarse tan cercano a mí, para beber de la fuente de mi amor, para sumergirse todo en mi amor. Sin embargo, qué error, hacen todo de manera diversa. Dicho esto, ha desaparecido Volumen 29, capítulo 22, junio 16, 1931 Hija mía, cuántas traiciones habrá, cuántas máscaras se caerán. Yo no podía soportar más su hipocresía. Mi justicia estaba llena de tantos fingimientos, Y por eso, no han podido tener más la máscara que los cubría. Por eso, ruega junto conmigo, A fin de que se salven aquellos que deben servir a mi gloria, Y confundidos los que quieren golpear a mi iglesia. Después, ha hecho silencio, Y mi pobre mente veía tantas cosas funestas y trágicas, Y mientras rezaba, Mi sumo bien Jesús ha repetido, Hija mía, Para comunicar el bien a los demás, Es necesario poseer la plenitud del mismo bien, Porque con poseerlo, Se conocen los efectos, La sustancia, La práctica de cómo se adquiere aquel bien. Por eso, tendrá virtud de ponerlo infundir en los demás, De saber decir las bellezas, Las prerrogativas, Los frutos que produce aquel bien. En cambio, Si el alma apenas ha conquistado un sorbo de bien, De una virtud, Y quiere comenzar a enseñarla a los demás, No conocerá a fondo la plenitud de aquella virtud, Por eso, No sabrá repetir su gran bien, Ni dar la práctica de cómo adquirirla. Por eso, Será como un niño, Que habiendo aprendido apenas las vocales, Quiere hacer de maestro a los otros. Pobre niño, Será el maestro de burla, Porque no podrá seguir adelante en las enseñanzas. He aquí, Porque los verdaderos santos, Primero se han llenado ellos de amor, De conocimientos divinos, De paciencia invicta, Y demás. Y cuando se han llenado de tal manera, Que no pueden contenerlos más dentro de ellos, El desahogo que salía de los bienes que poseían, Lo han comunicado a los pueblos, Y su palabra era fuego, Era luz, Y enseñaban, No en modo superficial, Sino en modo práctico, Y sustancioso, El bien que poseían. Esta es la causa, Por la que tantos quieren hacer de maestros, Y no hacen ningún bien, Porque si falta el alimento suficiente en ellos, ¿Cómo pueden nutrir a los demás? Lucas 2.5 Les voy a decir a quién han de temer, Teman a aquel que, Después de darles muerte, Los puede arrojar al lugar de castigo, Volumen 3, Capítulo 25, Enero 5, 1900, Encontrándome en mi habitual estado, Encontrándome en mi habitual estado, Me he sentido salir fuera de mí misma, Y he encontrado a mi adorable Jesús, Pero, oh, Cómo me veía llena de pecados ante su presencia, En mi interior, Sentía un fuerte deseo, De confesarme con nuestro Señor, Por eso, Dirigiéndome a él, He comenzado a decir mis culpas, Y Jesús me escuchaba, Cuando terminé de hablar, Dirigiéndose a mí, Con un rostro lleno de tristeza, Me dijo, Hija mía, El pecado, Si es grave, Es un abrazo venenoso y mortífero, Al alma, Y no sólo a ella, Sino también a todas las virtudes, Que se encuentran en el alma, Si es venial, Es un abrazo que hiere, Que vuelve al alma muy débil, Y enferma, Y junto con ella, Se enferman las virtudes, Que había adquirido, ¿Qué arma mortal es el pecado? Sólo el pecado puede herir, Y dar muerte al alma, Ninguna otra cosa, Puede dañarla, Ninguna otra cosa, La vuelve ignominiosa, Odiosa ante mí, Sino sólo el pecado, Mientras decía esto, Mientras decía esto, Yo comprendía la fealdad del pecado, Y sentía tal pena, Que ni siquiera sé explicarla, Y Jesús, Viéndome toda, Compenetrada, Alzó su bendita mano derecha, Y pronunció las palabras, De la absolución, Después agregó, Así como el pecado hiere, Y da muerte al alma, Así el sacramento de la confesión, Da la vida, Y la cura de las heridas, Y restituye el vigor, A las virtudes, Y esto, Más o menos, Según las disposiciones del alma, Así obra la virtud del sacramento, Me pareció que mi alma, Recibía nueva vida, Después de que Jesús, Me dio la absolución, No sentía más aquel fastidio de antes, Sea siempre glorificado el Señor, Y siempre le sean dadas las gracias, Volumen 20, Capítulo 16, Octubre 26, 1926, Después de esto, Estaba comenzando mi giro en la divina voluntad, Y poniéndome en el edén terrenal, Donde Adán había hecho el primer acto de sustracción, De su voluntad a la divina, Decía a mi dulce Jesús, Amor mío, Quiero aniquilar mi querer en el tuyo, Para que jamás tenga vida, Para hacer que en todo y por siempre, Tenga vida la tuya, Para reparar el primer acto que hizo Adán, Para volver a dar toda aquella gloria, A tu supremo querer, Como si Adán no se hubiera sustraído de él, O como quisiera volver a darle el honor perdido por él, Porque hizo su voluntad y rechazó la tuya, Y este acto, Intentó hacerlo por cuantas veces, Todas las criaturas han hecho su voluntad, Causa de todos sus males, Y han rechazado la tuya, Principio y fuente de todos los bienes, Por eso te ruego que venga pronto el reino del fiat supremo, A fin de que todos, Desde Adán hasta todas las criaturas que han hecho su voluntad, Reciban en el honor, La gloria perdida, Y tu querer reciba el triunfo, La gloria y su cumplimiento, Jesús te amo, Extiende tu reino, En cada corazón de criatura, Fiat